Bueno, Marco Solorza, acompañando a tus hermanos en lo que fue la definición de la temporada de campeonato argentino en velocidad en Buenos Aires. Sí, la verdad que sí, estamos acá en Buenos Aires, ya terminó todo, muy contento. Hemos sacado tres podios, la verdad que muy feliz porque acá en Buenos Aires se nota que está muy preparado, nos costó mucho llegar a los punteros y la verdad que nos vamos contentos. Bueno, no corriste acá en Buenos Aires, pero sí estuviste por el mundo, estuviste corriendo en Europa, en Brasil. Contanos un poquito, ¿no? Cómo fue para ustedes también la incursión en Brasil. La verdad que muy buena, hemos dado con la tecla en las motos en Brasil, hemos hecho podios, la segunda en la última carrera, así que muy contentos, ahora vamos a Curitiba a ver si podemos repetir. Y bueno, también en España nos vemos bien, muy bien, entre los seis primeros o cinco en dos o tres carreras, así que cerramos un año bueno, esperemos cerrar ahora en Curitiba y la verdad que contentos, vamos a luchar por el podio en las dos categorías. ¿Cómo encontraron este año el campeonato español? Ustedes han sido los pilotos que más, de los argentinos que más han corrido en España, ¿no? ¿Cómo han notado esta temporada? Donde hubo justamente pocos argentinos. La verdad que el campeonato, como siempre, muy fuerte, muy buen nivel, un paso mundial, así que, tanto como Chef, también que estuvo presente, está entre los tres primeros, es muy bueno saber que tenemos un nivel muy grande acá en Argentina, así que el nivel es bueno como todos los años. ¿Cuál es la idea para el 2016? Bueno, la idea hasta ahora seguramente va a ser correr afuera, como estamos ahora, y bueno, tratar de hacer la mayor carrera posible y lo principal creo que vamos a estar en España. Bueno, felicitaciones por esta temporada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.